¡Suscríbete al canal! He resuelto el enigma de las calabazas. ¿Qué calabazas? Las que la Trini le dio a Cañete. ¿Qué calabazas van a ser, Miguel? Bueno, lo importante. Tengo indicios muy serios de que la susodicha Trini o bien vive con un hombre o un varón la visita asiduamente. ¡Tachán! Tranquilo, Miguel. ¡El amor de Dios, Elias! Solo saca de los libros. ¿De dónde saca eso? ¿De dónde lo voy a sacar? Porque me colé en su casa. Gracias, gracias. Bueno, lo primero que me llamó la atención es que no había una sola fotografía en todo el salón. Pero lo peor no es eso. Fue cuando de repente me llega ese aroma como un puñetazo a la nariz. ¿Aroma de qué? A colonia masculina. A parfum. Parfum de hombre, dices. Sí, efectivamente. Pero había más cosas. Yo que soy sagaz. Descubrí en el suelo unas pantuflas de hombre. Grandes como piraguas. Vamos, que no hacía falta ser ser los Holmes para dilucidar que no eran precisamente de la Trini. Eso no prueba nada, Elias. Que no hubiera fotografías puede explicarse porque marcarlas cuesta mucho dinero y no todo el mundo puede permitírselo. ¿Y si las guardo en un álbum, que es más barato? Me había caído en esto. ¿Qué opinas, jefe? Que parece razonable. Y lo de las pantuflas, ¿cómo te lo explicas? Usando la lógica. Son de un familiar. Estuvo de visita y se las dejó olvidadas. Eso mismo le he dicho yo. Pues listo. Caso resuelto. ¡Tachán! No le den más vueltas, Elias. Te montas películas donde no las hay. Espera, espera, espera. Que no he terminado, no he terminado. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde esa visita de ese pariente? Pues no lo sé. Puede ser dos, tres días, más o menos. ¡Ajá! Ahí es donde quería llegar yo, caballeros. Y a la pregunta que le va a dar el vuelco a este enigma. ¿Cuánto tiempo tarda el efecto de un parfum? Pues por mi experiencia, no más de 24 horas. Y ese parfum era característico penetrante, más intenso. Vamos, tal es así que lo tengo todavía aquí, en la pituitaria, adosado. Además, es que lo vuelo por todos los lados. Es como... vamos, no me lo puedo quitar de encima. Como si me persiguiese. ¿Ridiez? Pero si es idéntico al que usa Miguel. Si ya decía yo, si ya decía yo, ¿cómo no? Ya es casualidad, Elias. ¿Estás seguro de que es el mismo? Mi abuelo Ignacio me prefería a mí antes que al perro para ir a cazar. El perfume que yo uso es muy corriente, porque es barato y es refrescante. Por favor, Miguel, no estábamos sospechando de ti. Jamás se nos hubiese ocurrido. Menuda tontería. Pero bueno, ¿qué haces, amigo? La gallina. La gallina, vámonos, vámonos de aquí. A mí me da igual. Yo puedo descansar cuando me vengan. Pero yo no, Cañete. Venga, por favor, ven. ¿Miquel? No esperaba encontrarle. No habrá visto a Elias y a Cañete. No, no, no. Acabo de llegar. He venido a tomar el aire. Claro. Seguro que estaba usted reflexionando, siendo una persona de fe como es. Pues. No me la imagino yo con los hábitos puestos. Bueno, sí. Y permítame decirle con todos mis respetos que seguro que era usted el cura más guapo de toda la provincia. Tendría la iglesia, sí. ¿Y usted cómo está? No he pegado ojo en toda la noche pensando en nosotros. Pero, por mucho que me duela, voy a respetar el tiempo que usted me ha pedido. Perdone, tengo que volver a la librería. Claro. ¿No podría decirme usted unas palabras en latín? Como las que diría en misa. A ver... No vine, patria y fiel de santa. A mí. Me tengo que ir. Claro, por supuesto que también. Tenga buen día. Espera, me ha parecido oír decir a Teresa, llevo toda la noche pensando en nosotros. ¿Qué? Sí, 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 porque es el título del libro que me ha encargado. Ah, me resulta hasta familiar. ¿Sobre qué trata? Sobre un cura que deja los hábitos y se vuelve loco de remate. Venga, se acabó el descanso. Ese perfume, ese perfume de él.